La Paz y las Bendiciones de Allah Luego se hace la evolución correctamente y reza dos racas y pide perdón a Allah, Allah le perdona sus pecados. Y recito esta alía, aquellos que al cometer una obscenidad o injusticia invocan a Allah pidiendo perdón por sus pecados, saben que solo Allah perdona sus pecados. Entonces, esto se llama la oración del arrepentimiento. Cuando comites un pecado, levanta y haga la evolución y reza dos racas y pide perdón a Allah y Allah subhanahu wa ta'ala perdona tus pecados.